...con las 6 y 10, en la tarde, vamos a ver el arco del triunfo. Ahí lo vamos a ver bien, el arco del triunfo. De estos muchachos de Bucharest. Y la bandera flameando como en París. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, es... Y es gratis hoy. Es el día de Bucarest. Bueno, seguimos con los aspectos de la ciudad de Bucarest. Le dejamos atrás los monasterios. Ahí todos los castillos. Ahora ya la ciudad, ya moderna. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ir entonces al museo, como les dije. Bueno, así como les dijo Luz. Ok. Bueno, nos despedimos con este señor. Gracias señores. Por Romania. Ahí vienen estos muchachos. Ahí están a la usanza estos muchachos. Porque es fiesta nacional, acuérdense. Ayer y hoy aquí en Bucarest. Estos van a los desfiles. Gracias. 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 Que bonita. Vamos a postar esta fiesta aquí en Bucarest. Gracias. Gracias. Ya se van. Me parece ser este que es el Palacio de Economía. Muy bonito. Miren, dice muy bonito. Que bonito. Eh, qué bonito está. está muy tranquila la ciudad porque aparte de que ser fiesta nacional es domingo entonces esto es muy bonito este edificio es muy bonito ahí es donde vamos a entrar al museo nacional de historia de rumanía ahora lo voy a acercar para que lo vean ahí está es donde vamos a entrar en este momento ahí es donde está el corazón de la reina en una cajita a ver si lo vemos y a ver si nos dejan tomar por dentro si no pues ni hablar se lo perderán como siempre porque nosotros ni guas ahora estamos en una cervecería que nos recomendó un vídeo es una cervecería muy bonita antigua aquí lo estamos viendo así por fuera si se ve padre al rato venimos aquí echarnos unas tapas y unas cervezas aquí muy cerca del... prácticamente a un costado del museo que acabamos de conocer no estamos adentro de la cervecería esta si no se equivocó el... el ovidio es muy padre tradicional con vitrales muy bonitos si la verdad que sí nos vamos a venir a echar una cervecita aquí fácil la verdad nada más vamos a hacer otros museitos y vendremos aquí también esta señora está sacando sus fotos muy bien bye ahí a donde quieres ir? vámonos este que estamos viendo es el... claro adiós acabamos de visitar otro museo ahora estamos sentados se me ha dado un cigarrito luego vamos a ir a comer en este día el cumpleaños de luz otra vez se la va a pasar en tres países en Rumania, Bucarest unas horas en Estambul, en Turquía y en... Siria en Siria bueno que realmente Siria ya vamos a llegar al 22 vamos a llegar a un y media de la mañana pero digamos que volando a través de en el cielo sirio será su tercer su tercer país el año... el año pasado se la pasó en Rusia en Francia en París y en Italia chequen esto lo que estamos viendo un pianista de follaje y el piano también así de arbolito que bonito se acuerdan ¿se acuerdan cómo estaba lloviendo cuando llegamos ahora en nuestra despedida? ya se lee el sol que no hubiera tampoco no hubiera la verdad que no hubiera en la clase no no que no 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 ni en Gracias por ver el video.